Alguna esquina de algún lugar, algún rincón donde nadie va Estamos cerca para encontrarnos a donde quieras En una caja guarde tu voz, que canta siempre la misma canción Envuelta en varios papeles de revistas extranjeras Vivir en el mismo lugar donde nací Y nunca cambiarse más de ahí, quedarse en el mismo lugar Subir al lugar más alto que hay aquí Y nunca bajarse más de ahí, gritando bien fuerte donde estoy Alguna esquina de algún lugar, algún amigo que ya no está Seguimos siendo lo que antes fuimos a donde quieras Vivir con una mano en el corazón Y otra escondida en un cajón Decidiendo un nuevo porvenir Subir al lugar más alto que hay aquí Y nunca bajarse más de ahí, gritando bien fuerte donde estoy Algún lugar donde pueda guardar lo que quiera guardar Que la fiesta termine cuando el último se va Los últimos serán muy parecidos a los primeros Algún lugar donde no se destruye todo al pasar El descaro de los que dicen que saben más La inseguridad del que solo sabe lo que le interesa Sabe solo lo que le interesa Vivir en el mismo lugar donde nací Y nunca cambiarse más de ahí, quedarse en el mismo lugar Subir al lugar más alto que hay aquí Y nunca bajarse más de ahí, gritando bien fuerte donde estoy Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.